Que el Cristo de la gloria bendiga vuestra salma. Esta es la evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo desde la ciudad de New York City. Y pidimos al pueblo de Puerto Rico completo una campaña de ayuno y oración por la isla del encanto Puerto Rico. Que sabemos que está pasando una persecución grande, ¿verdad? Y sabemos que el único que puede estar en este asunto es Dios, que está en el cielo. Muchos empiezan a gritar y a llorar y a decir, ¡Ah! Viene para Puerto Rico, ¿verdad? Que si viene la luna, se convirtiera en sangre y viene fuego, ¿verdad? Pero vamos a pedirle a Dios misericordia como en Nini. ¿Qué tú crees? Si nos ponemos de acuerdo con el mundo ayunar y orar y en vez de pedirle maldición, vamos a pedirle bendición. Vamos a pedir por Donald Trump que le toque el corazón Dios y no quite los cupones para Puerto Rico. Vamos a pedir por eso que sería lindo para que así la gente no se ponga nerviosa allá, ¿verdad? Vamos a pedir por ayuda, ¿verdad? Que de United States, de New York City. Vamos a pedirle a ese Dios grande, Señor de misericordia de Puerto Rico. Dios mío, toca Donald Trump, Dios mío, porque Donald Trump está puesto en tus manos. Y sucesivamente vamos a orar por el alcalde de Puerto Rico, de Ricardo, ¿verdad? Y su familia y todo el pueblo de Puerto Rico, pastores y evangelistas, salgan a las calles a evangelizarlas, a pedir por Puerto Rico. Y sabemos que esto es un ataque satánico de demonios que están haciendo el cante en Puerto Rico. Pero si su pueblo se humillare, Dios oye el clamor. Sabemos que estamos en tiempos bien malos, pero Dios tuvo misericordia de Nini y a pesar que Jonal cogió por otro nivel y se largó. Para tal si Dios le dijo, perdonaré a esta, como dice, a esta ciudad completa, ¿verdad? Dios es el que perdona, Dios es el que pone presidente y es el que quita, ¿verdad? Sabemos que quien le puede poner el corazón de carne al presidente, a mi alcalde de acá, de Puerto Rico, es Dios, ¿verdad que sí? Y sabemos que Dios toca presidente y quita presidente y para que no le quite los cupones a estos boricuas. Vamos a ver que estos puertorriqueños se dejen de estar haciendo tantos bandidajes, ¿verdad que sí? Se dejen de estar quemando y haciendo poca vergüenza y rompiendo las propiedades que no son de ellos, que se fueron a San Juan y quitaron todas las sombrillas. Esos son gentes maleducadas. Para 1940, 1950, 70, 80, había los verdaderos puertorriqueños que tenían vergüenza que tu madre y tu padre no te dieron vergüenza para que tú seas educado. Tú no rompes propiedades que no son tuyas y tú no te pones con el gobierno porque tú lo que estás haciendo es poniendo al gobierno más.